Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Villano Zelda Wind Waker HD Y estoy cargando el mando No os preocupéis, está ahí que pone que Hay que cargarlo y tal, pero yo lo estoy cargando Supuestamente Pues bueno, estamos en la Barquita de Terry De De la isla de los pilares Que se tendría que ver ahí Esta es la isla de los pilares, que ahora la haremos Pero, no sé si acordabais Que decía, en 7 En 7 días cierro Y yo ya tengo el dinero suficiente Esta tienda cierra Dentro de 2 días, estamos de liquidación Y ya tengo dinero para comprarme las 2 cosas Que estos son 950 rupias Me lo compro Me falta una Para completar un Contenedor de corazón Y esto era 900 Vale, me lo compro Y es el mapa del tesoro Me parece que el número 3, o algo así es Y ya no tiene Ninguna cosa más que me interese Así que nos vamos a ir Y vamos a hacer la isla de los pilares Y creo que ya vamos a empezar En cuanto terminemos A hacer la isla de los pilares Empezamos con Que seguro que Yo no lo sé todavía Pero seguro que tenéis ganitas De seguir con la historia Así que Voy a bajar aquí a Maski Mi colegui Maski Por aquí Y me voy a Poner aquí A hacer La isla de los pilares Vale Lo único que hay que hacer es Cogemos bombita Esperamos un poco Y tiramos Y me como una mierda Vale Y Tush Vale Genial Hay una botellita abajo Mierda Os estoy aficionando Al tema de las botellitas Y no es buena tampoco Voy para atrás No quiero morir en el intento Quería Quería ver si Si dejándola ahí Pero no Ya veo que no Oh Que bonita música De cuando amanece Oh A la primera Nada de broma Venga Seguimos Y Tush Vale Perfecto Madre mía Esta si que era la primera Vamos a leer Que pone aquí Madre mía Vaya tormentón Para ir a la isla Del hada del oeste Pone rumbo al oeste Madre mía Que Que mágico ¿No? Que 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 cada razón Tiene el cartel Uff Maravilloso No se ve nada Pero parece Es parecido A las cavernas De pruebas Que tenemos Normalmente Así que Voy a coger Uno de estos Voy a Poner aquí Esto De fuego Y Oh Como lo sabía Doscientos mil Queses Que se te acercan Oye Dejadme Malditamente En paz ¿Vale? Es imposible Yo creo Que te den Que no te den Todos Al menos uno Vale Creo que me he cargado Ya a todos Alguno tiene que quedar Ah Ahí hay un montón más Que me quedan Que no han venido por mí Así de primeras Ven aquí Ven aquí yo Oh ¿Cómo tal ¿Cómo has podido hacer eso? Y ahora se abre aquí Un cobrecito Que parece Un mapa del tesoro O una pieza de corazón No lo sé Un mapa del tesoro ¿Vale? Pues Podría decirse Prácticamente Que Isla de los Pilares Completada Se ha desaparecido Esa rupia Voy a leer las botellitas Yaulez 44 Dice Ent Primera mazmorra Bitch Bicho Dice LOL Y Ilia Anda Se llama Ilia Dice Quiero la trifuerza Lo siento Ilia Te va a tocar Buscarla Pero además No puede ver No sé Que hay ahí arriba Aquí Pero Quiero comprobar No sé si llego Pero bueno Y que era Una rupia roja Ahora sí Que podemos dar Por completado A la isla De los Pilares Y Con vuestro Permiso Cojo esta botellita Que pone Tomen Minitendo Y Diría yo Que Me voy a guardar La foto Pero es un poquito De spoiler Así que Creo que no Os la voy a enseñar Y si la enseño Voy a ver si tiene Lo del bien Por si acaso No lo puedo hacer yo Pero La veréis Pixelizada Se puede decir Pixelada Si tiene lo del bien Vale Pues nada Muchas gracias Dani Se llama Este señorito Vale Pues ¿A dónde voy yo ahora? A ver ¿Qué cosas me faltan? Isla de Cingletal No sé qué Archipiélago De orión Hay uno Del de Casiopea Pues voy a ir Un momentín Que también es a donde Quiero ir Voy a ir un momentín A la isla del bosque Porque me parece Que había Un Un algo Cerca Del Archipiélago De Casiopea Así que Vamos Para allá Tino 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 Tengo correo Siempre es de agradecer Recibir Correspondencia ¿Verdad que sí Amigos? Vale Pues vamos a pillar El correo Quiero pegarle hoy Un viciote Gordo Al juego A ver Buenos días Hay una carta Para el señor Link Siempre es de agradecer Recibir correspondencia Y me la escupe ahí Mi querido nieto ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Aún te queda sopa? ¿Dónde estás? Quizás más cerca De lo que me imagino Perdona Esta abuela fastidiosa Pero ¿Tienes suficientes rupias? Te mando parte de mis ahorros No es mucho Pero espero que te sirva Sabes que Abril y tú Sois lo más importante Del mundo para mí Cuidaos y volved pronto Vuestra abuela Y me daba Veinte rupias Qué maja la abuela Tío Es la cosa más maja Del mundo Vale Pues vamos a ir Al archipiélago De Casiopea Que sí Que sí Que sí Quizá que ellos Que habitan en el mar Lo sepan Ya Está hablando De los peces Vale Vamos al Archipiélago De Casiopea Que estaba para allá Creo recordar Eso es muy abajo Ahí Para allá Justo para allá Allí Allí justito No me acuerdo Si era Que había cerca Un calamar O que había un submarino Me acuerdo que había algo Pero no me acuerdo De nada más ¿Qué hay por aquí? Parece que nada Qué raro Ahí hay un montón Pero no son un montón De Me No sé qué era Bueno Es que Creo que había Un calamar Gigante No me acuerdo No me acuerdo Tío Qué pena Tío Bueno Pues vamos a ir Al este del bosque A la isla del bosque Que no tardamos Nada En ir No hay menos Tardamos Esta es la isla Del triángulo del sur Si no me equivoco Damos Nada de nada En ir Está haciendo de noche Está haciendo de noche No Está empezando a llover Pero es la isla del bosque No llueve Así que Que no llueva Vale Otra botellita A ver qué pone Es otra foto de Dani Que dice Chíganme Colegas Y Pone otra foto Que es spoiler Igual que la otra Que ha hecho antes Pero esa sí Que no me la voy a guardar Creo O sí A lo mejor Debería guardar Mala No sé si puedo Hacer uno Antes que otro Porque lo que Esperaba encontrarme Aquí Parece que no está O tengo que ir A las islas Creo que no Diría que no Pero vamos a ver Uy Iba a teletransportarme En el tornado Antes de ir O sea Antes de estar en el barco ¡Qué bien! Voy a ir A la isla de la tierra Entonces Que sea Que sea de arriba Porque Juraría Que ahí Tenía que haber algo Que no hay Así que a lo mejor Tengo que ir a la isla Y Ver que alguien Que me hace falta Vale Y quiero ir Hacia el norte ¡Norte! Hacia el norte Y para allá Que Claro Te vas a comer la isla Si eso Y luego ya Pues vas al norte Vale Allí está La isla Perfectísimo Vamos para allá Quiero hacerlo De los templos Ya Básicamente Porque Quiero conseguir El objeto Los objetos Que me faltan El objeto Que me falta No Los objetos Que me faltan Recuerdo uno No recuerdo dos ¿Cuál es el otro Que me falta? No lo recuerdo Recuerdo este Perdón Era la isla del viento Que soy imbécil Todo el rato diciendo La isla de la tierra La isla de la tierra Tío Me pasa siempre al revés Que los confundo Ambos dos Y ya veréis ahora Por qué Bueno Ahora no Porque Voy a traer Al que no tiene nada que ver Vale Con esto Puedo coger El martillaco Que soy imbécil Y lo pongo en el mismo sitio Que las potas Porque soy así Venga Vamos para allá Martillaco Y se acabó el aire Tanta mierda Al aire Tanta mierda Al aire Y llegamos aquí Donde hay una piedra Muy bonita Por cierto Voy a echarme un selfie Por si acaso No me puedo echar otro En este sitio Voy a girar la cámara Y voy a echarme Un selfiesillo Con esto Así Sorprendido ¿Por qué? Porque sí Porque puedo Espera No Así ¿Dónde está sorprendido? Ahí Perfecto Vale Voy a examinarlo Hay unos símbolos Que parecen indicar direcciones Como esto Vale Ya recuerdo Porque Sí Que sí Muy bien Primer Pentagrama De De cinco Primer Melodida Melodida Dicho aposta De cinco O sea De cinco De seis Que bonita Has aprendido La melodía Del espíritu Del viento Y ahora ¿Qué parece? Oh ¿Se parece a mí? Se parece mucho a mí ¿Quién eres tú? Amigo mío ¿Tú eres el nuevo héroe? Yo soy Frido De la raza Kokiri Y aunque no lo parezca A tus ojos Soy un gran sacerdote Durante años He orado aquí Para otorgarle A la espada maestra El poder de repeler el mal Pero una noche Vino Ganondorf Y desaparecí De este mundo Qué Manera tan suave De decir que murió Tío Qué manera tan suave ¿Quieres que esa espada Que llevas Recupere su brillo Poderoso ¿Verdad? Pues sí Entonces busca Alguien Que toque Un instrumento Como el mío Y enséñale La melodía Que hemos aprendido Cuando lo hagas Se dará cuenta De que Por él También corre Sangre De sacerdote Antiguamente Esa batuta Que llevas Servía Para que nosotros Los sacerdotes Tocásemos Canciones rituales Que invocaban A los dioses En aquellos tiempos Era el rey Quien nos dirigía Por favor Dile al rey Que incluso En el otro mundo Seguimos tocando La música Que tanto amaba Dios Qué bonito Tío Se me ponen Unos pelos Unos pelos De punta Qué bonito Como me gusta Vale ¿Alguien recuerda Quien tocaba Un violín Como el que toca Frido? Porque yo sí Y ya hemos estado En la isla Donde estaba En efecto Tenemos que ir a hablar Con Makore Que es nuestro Nuevo sacerdote Y nos vamos A la isla Del bosque Que está aquí A buscar a Makore Tío ¿Estás cargando O no estás cargando? Porque yo diría Que deberías estar cargando Pero bueno Porque me molesta Que salga Lo de la batería Ahí abajo Así que Un segundo Por favor Con vuestro Permiso Voy a quitar Se me ha quedado Pulsado Voy a quitarlo De aquí Y lo voy a poner Aquí Que no puedo Con este Es que El Enchufe De mi ordenador Es muy corto Está obeso Vale ¿Sales cargando O no sales cargando? Ahora sale Que está cargando Que está cargando Tío No lo entiendo Antes no salía Que estaba cargando Y si aquí enchufó Vosotros lo habéis oído Que estaba cargando O sea Habéis oído Que tal Pero bueno Vale Pues vamos a buscar A Makore Que era lo que yo venía A hacer Que debería ¿No estás ahí? ¿Sales después? ¿Qué? ¿Por qué miras la cascada? Makore debería estar aquí Pero no está Y no No debería estar debajo De la cascada Cual Cual monje Pero deberíamos hacer esto Es un secreto Por así decirlo ¿No? ¿Dónde está Makore? Pero Pero bueno Haces así Y haces No Estoy Me caigo Tío A ver Está metido Dentro de la cascada Supuestamente Para encontrar a Makore Joder Supuestamente Para encontrar a Makore ¡Cache! ¡Ey! ¡No me comas! Uy Qué pesados son Morió ya un rato Supuestamente es eso Para encontrar a Makore Salen unas notas musicales Claro Tú tío Una bomba así es Supuestamente Salen de la cascada Unas notas musicales Y se oye una musiquita La música que toca Makore siempre La de Pues eso La del ritual Y todo el rollo ese Que hicieron hace tiempo Haces así Y haces ¡Ey! Y te metes dentro De la cascada Y aquí dentro Debería estar Makore tocando Pero no está ¿Qué me he saltado? ¿Qué me he saltado? Si ya he dicho Que tenemos que buscar y tal Voy a hablar con Mascarón Rojo Porque yo diría No lo estamos haciendo bien Pero no sé Hola Como el otro día El sacerdote cayó Bajo la... Se metió música ¿Sabes quién podría ser? Sí Pero debería estar ahí No creo que lo hayan cambiado Vamos a tocarla delante de Makore Pero no sé Se me hace rar Que no esté ahí dentro Es rarísimo No creo que lo hayan cambiado Para la versión de Wii U De hecho yo creo que lo hice En mi otra partida Yo de que estaba ahí Escondido Practicando Para el próximo año Me parece que te dice Que está haciendo eso ¿Por qué? No lo entiendo O sea me acabo de quedar Con el culo torcidísimo De verdad Makore Vamos a tocar la canción Delante de él ¿Seguirá estando la misma serie? Es que ahí tampoco está el tío ¿Qué me cuentas? Makore A ver Al boldeku Hola ¿Sabes dónde está Makore, tronco? ¿Que se me ha escapado? Dime ¿Va todo bien, Link? ¿Cómo ves? Soy un viejo chacoso Pero los años me han dado conocimientos Si hay algo que quieres saber Pregúntame y trata de detallarte ¿Qué quieres saber? Eh, nada Tío Vine a verme de nuevo ¿Dónde, maldita sea? Está Makore, tronco ¿Makore? ¿Será que tengo que venir aquí? Y ahora sí que sale tocando O Yo qué sé En plan de Oh, has visto que no está Y ahora Te toca venir a buscarlo ¿Dónde está Makore? Matarillo y mediridile ¡Que no está Makore! ¿Que tiene que estar ahí dentro? ¿Qué ha pasado? Hoy, 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 hoy Pues yo qué sé Vamos a ir a otro sitio Para ir haciendo algo Tengo que ser Tendré que hacer los dos templos Antes No sé Vamos a ir a este A Isla Initia Y vamos al templo de De la tierra Ahora sí Tío ¿Dónde está Maldita sea Makore? What? Makore Que tendría que estar ahí dentro Tío Madre mía Que me he quedado con el pudo torcido Vale Vamos para allá Tío No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué quieres que haga antes este templo? Yo lo hago antes Si quieres Pero es que No sé Quería hacer antes el otro Pero bueno Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo De cuál era el otro objeto Que me faltaba Sí 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 Es que estaba mirando el map El Visualmente El El inventario En el gamepad Digo Tío Solo hay hueco para un objeto más Bueno Hay hueco para dos objetos Pero Aquí tenemos Ah Digo Aquí tenemos una Una Gaviota bugueada Pero no Pues nada Vamos a tocar este Es que No quería hacer el spoiler doble Tío De los dos personajes Pero yo que sé Vamos a leer botellitas Terremoto Los cabrones Y esto No lo entiendo Tío No entiendo Qué quiere decir Ese mensaje Pone gamecube Y sale un dibujo moteado Y pone Wii U Y sale un dibujo bien hecho No lo entiendo Supongo que será Como diferencia de gráficos O algo así No lo sé Bueno Vamos a tocar este Tenemos aquí Una Igual Pero este tiene Un arpa ¿Recordáis a alguien Que llevara un arpa En el juego? No se le vio Usar el arpa Pero bueno Venga Madre mía Y a ver quién sale ahora Melodía del espíritu de la tierra Y sale un Zora Una chica Zora Más en concreto Oh Elegido por la espada maestra Mi nombre Es Lartis Soy la sacerdotisa De la raza Zora Y he orado Desde tiempos inmemoriales En este templo De la tierra Para otorgar A la espada maestra Su poder Desgraciadamente Tu espada maestra Ha perdido su poder Por obra de Ganondorf Después de caer Derrotado Por el héroe del tiempo Ganondorf Logró romper El sello Que le impusieron Los dioses Y volvió Hyrule rojo De furia Atacó este templo Y me quitó la vida Para anular el poder Que mis oraciones Otorgaban a la espada Para que la arma Recupere el brillo Que repele el mal Y es necesario Que alguien me reemplace Y continúe orando A los dioses En este templo Qué bonito, tío Cómo me mola este personaje Alguien que lleve Mi sangre De sacerdotisa En las venas Y posea este instrumento Sagrado Oh, ¿recordáis? Porque yo sí Pasa el tiempo Y las generaciones Se renuevan Pero el deber Que la sangre Se transmite No ha de ser olvidado La melodía Que hemos interpretado Recordará a esa persona Nuestra música ancestral Y la conducirá A su despertar Como sacerdote Esta puerta Solo se abrirá Cuando el elegido Toque aquí la melodía Que los dioses Te protejan Y sepa Veamos si esta persona Sí que está Porque me ha dejado Con el culo torcido Que Macore no esté, tío Bueno Recordáis Supongo, ¿no? Quién llevaba Ese tipo de traje Ese tipo de arpa ¿No? Pues sí Es Medli Medli y Macore Son los sacerdotes Nuevos Y por eso Siempre me equivoco De sitio Básicamente No entiendo esto Se había quedado Como marcado, tío Qué raro Vale Vamos a Ir a la isla del dragón Pero es que me gustaría Que fuese primero La de Macore, tío Me gusta más El templo O sea Me resulta menos Tedioso El templo de Macore Para hacerlo El primero Que hacer Tío, voy a ir otra vez A la isla del bosque A ver si es que se me había Bugueado o algo Porque no puede ser A ver Tum 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 Quiero ir A la isla del bosque Tío Yo quiero hacer antes El de Macore De verdad Os lo digo en serio Pues yo juraría Que se pueden hacer Independientemente El uno del otro ¿Sabes? Lo que os digo O sea que El objeto que te dan En el de Macore No influye No lo necesitas Para el de Para el de ¿Está o no está? No está, tío Es que no está ¿Qué me dices? Pues yo que sé Voy a la isla del dragón Vale Tú lo has querido Voy a la isla del dragón Vale Ya está Pues yo los confundo siempre Porque A Medli Le otorgo siempre El poder del viento Es un pájaro ¿No? Pues ella es la del templo De la tierra Y Macore Que es un arbolito Es del templo Del viento, tío Por eso siempre me confundo Y al final Pues también es una Una cosa para A tener en cuenta En plan de Siempre lo que pienses Va a ser al revés Y lo más curioso Es que Cada uno Está justo en el sitio Totalmente diferente Al que debería ser Voy a poner el arco Porque creo que También lo podía hacer Desde aquí Normalmente Esto se hace Con una fruta De ajinjin Pero creo que Si lo hago así También vale Y cae el cofre Que me ralentiza El juego al máximo Que caiga el cofre Y ya está Y así me ahorro El fruto de ajinjin Que tiene una rupia Plateada Que tiene un valor De 200 rupias Como diría Terry Es lo máximo Vale Dime por dios Que está Medli aquí Que no te creo Si Medli si que está Como lo sabes Porque se oye El arpa tocando ¿Veis? Se oye como Gring 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 Pues esa Es Medli Que está tocando Mira Aquí se oye ¿Veis? Medli si que está ¿Por qué Macore no está? Hay que hacer antes Un momentín Voy a mirarlo Es que Me gustaría hacer El otro templo antes Tío De verdad De verdad Os lo digo ¿Veis? Está allí arriba No se la ve mucho Pero ahí está Tocando ¿Vale? Tío No lo entiendo No lo entiendo Un momentín ¿Vale? Lo voy a mirar Porque me está quedando El culo torcido ¿Vale? No lo entiendo Definitivamente Tío No lo entiendo Yo juraría Que he hecho A veces Antes La otra El otro El otro Sí, tío ¿Era por aquí? Creo que no O sí No No era por aquí Hola, amigo ¿Tú eres el que Quería cosas Para su novia? ¿Una? ¿Cuánto tiempo sin verte? No Tú no eres A ver Es que quiero mirarlo Para el próximo episodio No lo voy a hacer en este Porque yo quiero hacer El otro templo antes Eres tú, ¿verdad? A ti te gustan nos A ti te conozco Eres el que viaja por las islas Cumpliendo misión ¿No? ¿Pero si no tienes alguna pruma dorada? Sí ¿Quieres regalarle algunas? Toma Para ti Porque eres majo Oh, sí Es una de las prumas doradas Que tiene ciflada mi novia ¿Cuántas tienes, eh? ¿Me darías 20 de esas? ¿Cómo no? Gracias, amigo Se las mandará enseguida con una carta Escribiré acerca de ti, eh Estoy más contento que un perro con dos palas Eh, toma Quiero dártelo Y te da una rupia naranja Perfecto Y ya está Nos deja con tres Y se acabó Ya tenemos una cosa hecha aquí Pues no, nada Me Voy a Merli, yo lo siento No es que no me caigas bien, tía Pero quiero hacerlo de Macore antes Así que Con vuestro permiso Voy a ir acabando aquí el episodio Voy a investigar Qué tengo que hacer Para que me salga Macore ya ¿Vale? Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Si os ha gustado Os agradecería Que le dieseis un like Porque Es de agradecer bastante Recibir correspondencia No, es broma Eh Pero sí que Está muy bien Eh Que si os ha gustado Pues lo reflejéis Dándole un me gusta Si llegamos a 20 sería una maravilla Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós